Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumba. Un día como hoy, 21 de octubre, pero del 1925, nació Celia Cruz. La negra tiene tumba. Azúcar, azúcar. Y no camina de la O. Apodada como la reina de la salsa y la guarachera de Cuba, es ampliamente considerada una de las artistas latinas más populares e importantes del siglo XX y un ícono de la música latina. Fue una de las máximas exponentes de su género, así como una de las artistas más influyentes de la música de su país. Úrsula Hilaria Celia de la Carrera de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, mejor conocida como Celia Cruz, nació el 21 de octubre de 1925 en Santo Suárez, un barrio de La Bahama. Hija del fogonero de ferrocarril Simón Cruz y de Catalina Alfonso. Hacunaba a sus hermanos desde pequeña cantándoles enanas. Fue en 1950 cuando su trayectoria dio un giro al ser invitada a formar parte de la orquesta más popular de Cuba, la sonora matancera. A partir de ese momento su vida cambió por completo, al alcanzar altos niveles de fama en conjunto con la agrupación. Además de haber conocido casualmente a quien en un futuro sería su esposo, el segundo trompetista Pedro Nike. Celia Cruz falleció el 16 de julio del 2003 a los 78 años de edad, acompañada en sus últimos momentos por su marido Pedro Nike en su hogar de New Jersey. Celia Cruz fue una de las grandes leyendas del siglo XX, una mujer absolutamente adelantada a su tiempo y una artista increíblemente magnética, cuya fama como reina indiscutiblemente de la salsa, trascendió los escenarios del mundo. Esta negrita no pasa de moda. No paso de moda. No paso de moda. Un día como hoy nació la reina de la salsa, nuestra cuarachena de Cuba, Celia Cruz. Ríe, llora. Esta negrita no pasa de moda. Me lo dije.